Buenos días. Vamos a continuar con la programación de la mañana. Pasamos al encuentro con las comunicaciones y, bueno, es un momento también de sumo interés dentro del entorno de las jornadas, porque creo que se hacen participar a muchos de los proyectos que estáis trabajando a nivel nacional o incluso se está dando cabida a que sean invitados proyectos de carácter internacional, tanto en la anterior jornada como en esta, y da un marco, da una sensación también, y así se propone dentro de lo que es la intención de las jornadas, de abrir el espectro, el escaparate, no ya solamente al lema de la propia jornada, sino a todo lo que puede estarse dando en la intervención social y las artes escénicas. Por tanto, puede haber comunicaciones que se cubran desde el área de la música, desde el área del performance, de muchos y distintos lugares y, sobre todo, que tengan carácter de actualidad y estén trabajando in situ un proyecto que tenga intención y que tenga relación con todo lo que es este entramado de la actividad de las artes escénicas y la sociedad, dentro de la educación y dentro de la creación. Os doy la bienvenida a todos y a todas y cada uno. Gracias por participar y hacernos saber vuestros proyectos y que sepáis que siempre estamos atentos en que se cubran distintos parámetros dentro de estas intervenciones. Hay siempre una cabida a lo que son proyectos de carácter nacional, institucional, y siempre se cubre al menos uno o dos proyectos. Y se cubre también ese sentido dentro de todas esas artes y lo que he descrito anteriormente, que haya también participación, tanto dentro de la propia región o el espacio y contexto que nos convoca, en este caso Murcia, pero también que se abra todo el territorio nacional. Por tanto, decir que ha sido una elección difícil en cualquier caso, pero también grata, porque hemos llegado a recibir hasta un medio centenar de comunicaciones, lo cual indica que no estamos aburridos, no estamos aburridas, nos queremos entretener bastante y, desde luego, que si la intervención no es de todo manifiestamente política, socialmente y en la sociedad estamos haciendo mucho con lo que tiene que ver y con lo que nos importa. Por tanto, gracias y, desde luego, que sea un adelante y no un parón en todo lo que sea este acto de las jornadas. Pues nada, dicho esto, no me enrollo más y vamos a empezar con lo que viene siendo grande e importante y es que cada uno de los proyectos se presente y empiece a darnos cuenta de lo que están realizando. Vamos a comenzar con AEOS, Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, con el proyecto Mosaicos de Sonido y tenemos para eso a Miguel Cañada y a Cristina Ward. Así que, adelante, os invito a que paséis a comunicaros. Hola, buenos días. Soy Cristina Ward y, en primer lugar, quiero dar las gracias a las jornadas por habernos dado esta oportunidad para hablarles de este proyecto Mosaico de Sonidos. Mosaico de Sonidos es un proyecto de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, la EOS. La EOS es una asociación de 28 orquestas sinfónicas españolas, es una asociación de sus gerentes, que lleva ya unos cuantos años, y hace ya cuatro o cinco años decidieron estos gerentes que querían hacer un proyecto de inclusión social, pero con todas las orquestas juntas y, de alguna forma, había que hacer una acción que estaría en todo el país a través de estas orquestas sinfónicas. Porque cada una sí que está haciendo acciones de inclusión social en sus comunidades, pero queríamos hacer algo juntas. Empezamos a hablar de este proyecto en 2013, hemos dicho, y durante este año entramos en contacto con Miquel Cañada, que es el director artístico de este proyecto y que os lo va a explicar después de un vídeo que vamos a poner ahora con más detalle. Empezamos a hablar del proyecto en 2013. En 2014 encontramos, por fortuna, la financiación. Se continuó con la preparación en 2015 y en el 2016 hicimos unos talleres para terminar con unos conciertos en el primer trimestre de este año. O sea que ha sido un proyecto que nos ha costado tiempo y mucho esfuerzo. El recorrido ha sido largo, pero creemos que ha sido muy, muy positivo. Y durante todo el proceso del proyecto se ha ido rodando porque ahora queremos este año publicar un documental, queremos tener ahí un documento gráfico de cómo se hizo todo. Entonces, afortunadamente, como una imagen vale más de mil palabras, tenemos aquí un vídeo de seis minutos que, de hecho, se ha proyectado este año en los conciertos finales, que yo creo que os va a dar una idea más clara en qué ha consistido el proyecto. Y luego, después, Miquel continuará escuchando. Muy bien. A ver si nos pueden bajar un poquito la luz para que disfrutéis más de este vídeo. Eso es. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. El Mosaico surge en el seno de la Asociación de Orquestas por una necesidad que teníamos de no solo de hacer algo conjunto que nos diera algo de visibilidad, sino de mostrar todo ese trabajo que hacemos, de todo nuestro compromiso que tenemos con la sociedad y demostrar de qué manera estamos intentando devolver a la sociedad una parte de lo que la sociedad nos da. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pero yo creo que tienen que ser curtes, porque son corcheres, ¿no? Eso sí. El proyecto Mosaico de Sonidos para nosotros ha significado un sueño hecho realidad, porque siempre estamos deseando encontrarnos en espacios compartidos donde las personas son personas, tienen sus capacidades y las ponen encima de la mesa, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual, pues les ponemos una etiqueta de que no son suficientemente capaces o no tienen habilidades o talentos para llegar al nivel, ¿no? Y cuando tú lo que haces es crear un entorno, pues un entorno amigo, donde acoges a todo el mundo, pues vas viendo que lo inclusivo significa que cada uno pone lo que tiene. Y cuando tú encuentras al otro y el otro te da lo que tiene, generalmente te sorprendes. Y te sorprendes que hay una capacidad, un talento, una sensibilidad, una visión distinta de las cosas que a ti te enseña. Y si, si, si. Y si, si, si. Ojo, eres un artista. Me encanta. Un proyecto en el que 14 orquestas sinfónicas estamos trabajando juntas para desarrollar un proyecto de carácter social. Un proyecto en el que la música, la música sinfónica, es la protagonista y es la herramienta que utilizamos para comunicarnos con personas con diversidad funcional. En cada orquesta, músicos de esas orquestas están realizados en la música. Están realizando talleres con grupos de entre 10 y 20 personas en las que se trabaja, se tocan instrumentos, se experimenta, se crea y todo a través de una misma obra sinfónica, que es la obra La flor más grande del mundo. Una obra compuesta por Emilio Aragón y que tiene además un texto del maravilloso escritor portugués José Saramago. El Partido de Radio a este proyecto que es único y que será único y que será recordado como uno de los primeros proyectos que lancen cientos o miles de proyectos más. Y esto, una maravilla, esto no se tenía que acabar nunca. Yo le digo a Aris, Aris, esto no se tiene que acabar nunca. Esto tenía que seguir más. Muchas gracias. Estamos encantados de poder presentar este proyecto en un foro tan fantástico como este. Y yo, bueno, ya habéis visto que el vídeo cuenta mucho de lo que es el proyecto. Yo simplemente voy a dar algunas pinceladas más para completar la información. Como habéis visto y ha dicho también Cristina, este es un proyecto de la Fundación BBVA, de plena inclusión y de AEOS, que es el promotor de toda la actividad. Decir que esta imagen del proyecto, este mosaico que veis aquí, también es un encargo a una empresa de personas con discapacidad del País Vasco, que se llama Entre Manos, y que hicimos un concurso y fueron ellos los que ganaron con este diseño. Intentamos que en todo lo posible el proyecto fuese inclusivo. Y, bueno, en pantalla os voy a poner ahora los agentes más importantes que han participado en el proyecto. Como veis, las 14 orquestas, de las 28 que ha dicho Cristina, que forman parte de la asociación, han participado 14. Las ocho federaciones de plena inclusión, que han sido unos aliados maravillosos. Me imagino que todos sabéis que es la Confederación Española de Federaciones, de asociaciones de personas con discapacidad intelectual. Luego de las orquestas, como ha dicho Cristina, y el vídeo, de cada orquesta un grupo de músicos trabajaba con un grupo de personas con diversidad funcional y en total han sido unos 140 músicos de las diferentes orquestas. Calculamos que unas 228 personas con diversidad funcional han disfrutado de este proyecto. Y, bueno, pues la composición de Emilio Aragón, que ha sido muy importante, ha sido un apoyo también importante para el proyecto. Era una música muy bonita y muy adecuada para lo que queríamos transmitir. Y el cuento de José Saramago, que al final es también un cuento de superación y como un niño con muy pocas herramientas, pues es capaz de resucitar a una flor moribunda y que se convierta en la flor más grande del mundo. Las orquestas las tenéis en pantalla. Yo simplemente aquí quiero hacer un apunte de decir que es la primera vez que las orquestas sinfónicas españolas se unen para hacer un proyecto de carácter social. Y eso es un paso adelante, es un avance muy importante y además que queda la convicción de que va a haber más proyectos de carácter social entre las orquestas sinfónicas y eso para nosotros es una grandísima satisfacción. Lo bonito del proyecto es que había 14 orquestas y 14 proyectos diferentes. En cada orquesta se ha trabajado con un grupo de personas diferentes y por lo tanto el resultado final ha sido muy diverso en función de las capacidades de las personas tanto de los músicos como de las personas con diversidad funcional que han, digamos, estructurado su proyecto en función de esas capacidades. Luego decir que el impacto mediático de estos 24 conciertos ha sido extraordinario. Yo creo que nos ha superado un poco en las previsiones que teníamos, en la tele, en la radio, en las redes sociales ha habido muchísimo movimiento porque, claro, también todo el movimiento asociativo alrededor de Plena Inclusión se ha unido a esta iniciativa. Han sido conciertos con muchísima creatividad en las que hemos utilizado instrumentos convencionales, instrumentos no convencionales, instrumentos inventados, todo material con el cual poder hacer sonido y hacer música. También hemos utilizado la danza, el arte dramático, por supuesto la literatura, la poesía, en fin. Ahí tenéis una imagen de la Orquesta Sinfónica de Navarra que usaron teatro, usaron danza, usaron todo tipo de recursos expresivos. Y, bueno, pues la realidad de este proyecto es que ha sido una explosión de creatividad, una explosión también de emoción. Digamos que ha sido transformador para las orquestas, que es un poco también uno de los objetivos que nos propusimos cuando empezamos con este proyecto. Que sea un proyecto que, por supuesto, dé la oportunidad a personas con diversidad funcional, no solo de disfrutar de la música, sino de, además, convertirse en agentes creadores de música, y eso ha sido extraordinario y creo que hemos conseguido nuestro objetivo, sino que, además, ha sido un proceso transformador dentro de las orquestas y en cada persona que ha participado en particular, porque vosotros sabéis lo que esto puede llegar a mover en el interior de una persona. Ya está. Bueno, pues estamos haciendo una película documental y en la próxima sesión de las próximas jornadas os presentaremos igual algunos resultados más del proyecto. Pues muchas gracias. Es una labor ardua y difícil la que tengo, pero tengo que tenerla, o sea que… Bueno, vamos a continuar con la siguiente propuesta, CESIA, Centro Español de Audioviscripciones, subtitulado para personas con diversidad funcional, y está Luis Puente, de CESIA, para explicarnos todo su proyecto y su propósito. Gracias, Luis. Como decía David, CESIA es el centro español del subtitulado y la audiodescripción. ¿Te corrijo, David? ¿Perdón? No es de subtitulado y audiodescripción. Corrígeme todo lo que está pasando. La ley nos reconoce… Porque no hacemos ni subtitulado a la descripción. Somos profesionales en subtitulado y hacemos formación de profesionales que lo harán. Hay empresas que se dedican a ello y nosotros, como entidad pública, no podemos hacer competencia desleal con ellos. El centro español de subtitulado y la descripción es un centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que gestiona la Universidad Carlos III de Madrid. Esas dos vertientes nos dan dos formas de comportarnos en nuestro trabajo diario. Uno, la encomienda que recibimos del Estado de difundir, promover, impulsar todo lo que es la accesibilidad a los medios audiovisuales a través del subtitulado y la audiodescripción. Y, por otro lado, como universidad que somos, tenemos un carácter investigador que nos lleva a proponer nuevas soluciones. En ese mismo marco, nos ofrecemos, y de aquí me ofrezco a vosotros y a vuestros compañeros, como asesores en temas de accesibilidad audiovisual. La Ley 27 de 2007 nos reconoce como centro de referencia en España nacional en subtitulado y audiodescripción. Habiendo hecho la presentación institucional, déjame que os cuente un poquito qué es, por qué está el subtitulado y la descripción, por qué pueden ser soluciones para la accesibilidad a los montajes que podáis crear. Nuestras competencias están en tres vías, básicamente. La discapacidad auditiva, la discapacidad visual y la discapacidad cognitiva, porque en todos ellos se pueden aplicar las técnicas en las que somos competentes. En la discapacidad auditiva, el objetivo es conseguir que una persona con esa discapacidad pueda recibir la misma información que reciben las demás. En este caso, al tener dificultades auditivas, necesitamos transmitirle el texto y los sonidos que ocurren en la escena, de alguna forma, y esa forma es el subtitulado. Con eso se aprovecha el habitual subtitulado que tenemos por ahí arriba, las pantallas de subtitulado interlingüístico, pero el subtitulado adaptado es distinto. El subtitulado adaptado no solo tiene que transmitir el texto, sino también tiene que transmitir los elementos suprasegmentales y los sonidos que ocurren en escena, que todos los demás los percibimos, incluso aunque estemos oyendo una obra en otro idioma. En el caso de la discapacidad visual, el objetivo viene a ser el mismo, transmitir a las personas con esta discapacidad la misma información que reciben todos los demás. En este caso, la información que pierden es lo que pasa en el escenario, el movimiento escénico, la escenografía, la interpretación de los actores. La solución que se aplica habitualmente para eso es la audiodescripción. La audiodescripción significa que proveemos a los usuarios de unas petaquitas de radio y les enviamos una señal, mensajes auditivos a esas petacas que oyen en sus auriculares. Esa información que va a contener va a ser precisamente lo que pierden, que ellos no perciben respecto al resto de las personas. Descripción del comportamiento, descripción de la acción, descripción de la escenografía, siempre y cuando sea relevante a efectos de la obra. Y la tercera, la discapacidad cognitiva, vuelve a ser lo mismo. Pero ahora tenemos un matiz. Ven, saben lo que pasa en el escenario, con lo cual no tenemos que describirle eso. La solución vuelve a ser lo que llamamos la audioexplicación, que es que para salvar dos barreras. Una, la problemática de entender ciertos elementos complejos de la obra o ciertos discursos complejos, el poder explicar qué significa de forma sencilla y utilizando técnicas de lectura fácil, hacerles comprender cuál es el mensaje que está oculto detrás de esa complejidad escénica o del discurso. Y la otra es atender a poder recordar cuáles son las causas, las razones que llevan al actor a hacer algo. Un problema de memoria a corto plazo. Para eso reutilizamos la técnica de la audioexplicación. Dotamos a los usuarios con la petaca y transmitimos mensajes que le aclaran cuáles los elementos complejos de la obra. Para hacer la producción de estos servicios de accesibilidad, en el caso de subtitulado existe una norma, la norma 1.15.30.10, cuya última versión es de 2012, en la cual exige la identificación de los personajes. Porque cuando existen actores ocultos o no se ve, no se sabe quién está hablando y entonces hay que identificar el personaje. La norma española utiliza los cuatro colores básicos, el amarillo, azul, magenta y cian, para identificar a los cuatro personajes principales. También lo que exige la norma es una conversión literal del texto. Por otra parte, en la audiodescripción existe una norma también, la 15.30.20, la última versión es del 2005, pero también exige que la producción de esos mensajes que van a las petacas sea en los huecos del audio de la escena. Puede hacerse con los audiodescriptores en directo haciendo la interpretación o puede utilizarse herramientas que lanzan mensajes pregrabados en los momentos que se deseen. Para la producción de la audio de la explicación no existe norma, pero utilizamos los criterios, como he comentado antes, de lectura fácil. También hay que localizar esas audiodescripciones en los huecos, hay que seleccionar qué información hay que emitir y cómo hay que emitirla. También podemos utilizar grabaciones. En la actualidad, salvo honrosas excepciones, y David es uno de ellos, la accesibilidad ha vivido de espaldas a la creación, al escenario, al mismo tiempo que el escenario ha vivido de espaldas a la accesibilidad. La producción de servicios de accesibilidad las hacen los profesionales de estos servicios sin que la dirección, montaje, escenografía intervengan en ellos, llegando a situaciones caóticas, como que llegamos a subtitular una obra, necesitamos poner una pantalla y el escenógrafo se lleva las manos a la cabeza de qué hacemos poniéndole una pantalla en medio de su escenografía. Eso implica que la accesibilidad debe estar contemplada desde el principio. Si el escenógrafo hubiera sabido desde el principio que en algún momento va a haber subtitulado, hubiera buscado una solución para ello. Quería que veáis este ejemplo. Los sobretítulos, que es como se llama en teatro a los subtítulos porque van allá arriba. Y están allá arriba, no sé si se ve, eso es un montaje de una ópera. Y esa es la diferencia de altura entre el cantante del tenor y la posición de los subtítulos. Cuatro alturas más arriba que el metro setenta al que puede estar situado la cabeza del tenor. Eso significa un problema. Esto no puede ser una solución. Significa un problema físico. Hay que levantar y bajar la cabeza durante las dos horas del acto, lo que produce un problema de tortícules. ¿Nos imaginamos, podemos imaginarnos un acceso habitual de las personas con discapacidad auditiva a espectáculos como este? Estamos relegando a las personas con discapacidad de estos espectáculos. Como decía un día David Leo, dice dos mil años, perdón, tres mil años de historia en la cual hemos ignorado a las personas con discapacidad. Por tanto, esto no es una solución, pero tampoco es una solución desde el punto de vista artístico. ¿Alguno de vuestros montajes pretendéis retirar la atención del escenario para llevarla a doce metros de altura y perder la interpretación? No, no lo pretendéis. ¿Queréis que la atención del espectador esté donde vosotros queréis cuando hayáis diseñado el espectáculo? Por lo tanto, tampoco es una solución desde el punto de vista artístico. Gracias. Entonces, en el CESIA hemos creado, estamos lanzando un proyecto que hemos llamado Aresaca, tres escenas accesibles, en las cuales estamos proponiendo, uno, que la accesibilidad debe estar presente en la concepción del espectáculo estatal desde el principio. Y dos, que necesitamos soluciones distintas a las tecnológicas que hemos visto, propuestas escénicas que integren la accesibilidad dentro del hecho teatral desde el primer momento. Quería dejaros con este mensaje. Queremos artes escénicas también para personas con discapacidad. y el CESIA ofrece su hacer, su saber hacer, o lo que pueda, para apoyaros en ese intento de conseguir que sea normal una idea utópica que tengo en la cabeza. Que una persona adquiera una taquilla y no le pregunten qué es, ni de dónde es, ni cómo viene y pueda disfrutar de la obra. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, pues, con estas dos intervenciones cerramos el marco de las representaciones a nivel institucional nacional y vamos a pasar a las que participan ya en ámbitos locales, autonómicos, aunque tengan cierta necesidad de cubrir espectros también de carácter nacional, a veces internacional, por proyectos. Vamos a comenzar con el proyecto que viene de Madrid, del estudio Esquinca, aplicación socioterapéutica del método Esquinca de expresión corporal. Para ello tenemos a Susana Carnero y a Elena Ferrari Esquinca. Por favor. Aplausos. 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 que os va a comentar un poco por qué empezamos a sentir la necesidad de estudiar una aplicación social y orientada al desarrollo de la persona, al desarrollo integral, porque viene después de una experiencia en la docencia e investigación de la expresión corporal de unos 50 años. Entonces, os dejo con Elena. Hola, buenos días. Bueno, quería agradecer a la organización y también a Susana que esté aquí apoyando este proyecto. Algunos de vosotros conocéis el método Esquinca o conocéis a Marta Esquinca o quizás habéis leído sus publicaciones, pero otras personas posiblemente… Bueno, seguro que no. Entonces, a mí me gustaría hacer una pequeña semblanza explicando la procedencia de este método y de Marta Esquinca. Marta Esquinca se formó en la década de los años 50 en Montevideo con la profesora Inge Bayertal, que fue alumna directa de Rudolf von Laban, de Emil Jacques d'Alcros con su rítmica y de Rudolf Bode. En esa formación adquirió toda la base de su sistema, pero después ella lo desarrolló a nivel educativo y a nivel también artístico. En 1969, Marta Esquinca vino a Madrid y en ese momento realmente no había mucha expresión corporal, había muy pocos trabajos de expresión corporal, era una disciplina desconocida y menos espectáculos gestuales que partieran del trabajo de expresión corporal. Ella comenzó enseñando en escuelas de arte dramático, en conservatorios de música, en la Facultad de Educación Física, en el Centro de Orientación e Investigación Psicológica, enseñando psicomotricidad a niños, en la Escuela de psicomotricidad a niños, en la Escuela de la Escuela de Psicomotricidad de Ocouturier, que, bueno, en todos estos centros también he participado yo, y realizó diferentes investigaciones, por ejemplo, con el actor Invidente, del cual, pues, hay varias… algunas publicaciones. Bueno, a partir de todo ese legado se han ido formando muchos alumnos con este método y entre ellos está Susana, que es doctora en psicología experimental, que da clases en la Universidad de Oviedo y es terapeuta de movimiento. Y ella es la directora de un proyecto de la aplicación de este sistema de trabajo a la aplicación socioterapéutica. Y ella coordina diferentes grupos que, bueno, que están ya desde hace muchos años trabajando. Así que, sin más, os dejo con Susana para que os explique mejor el proyecto. ¿Vale? Gracias. Bueno, yo lo más brevemente posible voy a exponer, en primer lugar, tres de los puntos fuertes que pensamos que pueden ser interesantes para la comunidad que trabaja desde la salud y la comunidad que trabaja desde el arte y todo aquel que tenga una inquietud social y educativa hacia el movimiento. El primer punto que queremos compartir desde la metodología esquinka es una importancia en el estudio de la toma de conciencia del cuerpo desde una práctica que es la práctica y el estudio de la gimnasia consciente, a partir de los principios universales del movimiento, que yo creo que todo el mundo conoce, que vienen del SART, tanto el tema de la sucesión, la oposición, y sobre todo nos interesa una cuestión que tiene que ver con lo que él formuló como la correspondencia. Todo estado emocional le corresponde a un estado físico. Eso es algo que, como estudiantes, hemos estudiado en el estudio, pero yo también, como experiencia de alumna, desde la psicología me interesa esta cuestión de manera relevante. La gimnasia consciente se entrena, se practica en el estudio de una manera sistemática y tiene una finalidad terapéutica a nivel fisiológico, lo primero. Y luego tiene una gran repercusión en cuanto al conocimiento de mi cuerpo, de mi construcción del esquema corporal y de la imagen corporal. Este es un pilar fundamental que trabajamos de manera sistemática, desde fundamentos biomecánicos, etcétera, etcétera, y que resulta muy interesante para posibles aplicaciones con el trabajo de las personas y de lo que le pasa. En segundo lugar, la metodología Esquinka trabaja con un vocabulario preciso, específico y estructurado sobre lo que es la gramática corporal. Después de toda esta experiencia que han tenido, primero Marta, luego Elena, Rafa, Ana. El vocabulario con el que trabajamos es específico, está organizado y es progresivo. Incluye un amplio sistema de elementos del lenguaje de movimiento, insisto, desde un sistema también pedagógico. Y punto número tres, nuestra finalidad es el movimiento significativo también. Es decir, es el trabajo con un movimiento también con finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La comunicación y el proceso expresivo. La parte socioterapéutica que estamos ahora poniendo en marcha precisamente se centra en esta necesidad y derecho de todo el mundo para tener herramientas para comunicarse y expresarse. ¿Qué pasa? Que desde el movimiento estamos encontrando formas muy interesantes, y lo sabéis todos también, para trabajar esta comunicación y expresión que no sea solo desde lo verbal. También queríamos hacer un breve recorrido sobre los ámbitos de aplicación del método Esquinka, ya muy fundamentados. El primero es el ámbito artístico desde el terreno del teatro de movimiento, el teatro gestual. Que ese trabajo que se potencia, que todo ese vocabulario, esa gramática corporal, se trabaje de manera limpia y precisa y rigurosa a la hora de construir y analizar espectáculos. Es decir, es una herramienta potente también para el artista que construye, que crea y que analiza también el espectáculo. Aquí tenemos una fotografía de uno de los espectáculos realizados por el estudio hace años. Y uno de los segundos pilares o ámbitos de aplicación del estudio ha sido la didáctica, la pedagogía, el estudio de la pedagogía del movimiento. Cómo transmitirle al alumno de pedagogía, cómo transmitir el trabajo con el cuerpo de una manera clara. Dentro de la didáctica potenciamos cuatro aspectos. Uno, esta lógica del movimiento en la gimnasia consciente. Toda sesión de expresión corporal bajo el método Esquinca empieza con una gran parte de conocimiento por descubrimiento guiado del funcionamiento del cuerpo, centros pulsores, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número dos, la progresión y el descubrimiento es fundamental para el trabajo que hacemos desde el método. Punto número tres y específico de la metodología Esquinca. El diseño de una especie de lo que se denomina un ejercicio puente entre la parte de gimnasia consciente y la parte más expresiva o de improvisación compositiva en el momento. Es un elemento que progresivamente hace que el alumno o la persona que está trabajando con esta metodología viva de manera muy natural ese paso desde lo orgánico de mi cuerpo a lo que necesito contar. Y por último, simplemente brevemente vamos a pasar unas diapositivas que van sobre bases físicas, esta toma de conciencia del cuerpo, trabajamos las bases expresivas desde el espacio, el tiempo y la fuerza. Además de otros muchos procesos, tanto expresivos como los termos universales de expresión, donde también trabajamos muchísimo con la interrelación con otras artes. ¿Qué pasó? Que vimos la necesidad a través del alumnado que trabaja con diferentes colectivos, que les parecía muy interesante la aplicación de esta metodología a particularidades de las personas con las que estaban trabajando. Eso es lo que traemos hoy para ofreceros esta futura formación sobre cómo la disciplina de la expresión corporal promueve el desarrollo personal, la comunicación y el desarrollo integral del ser humano. Porque entendemos que desde el movimiento se puede trabajar esta unión entre la psique, el cuerpo y la necesidad cultural y social del ser humano. Bueno, nos permite nuevas formas de abordar emociones, comportamientos y conflictos. Bueno, aquí tenemos otra fotografía de un proyecto que realizaron Elena en Mozambique, muy interesante, donde se ven nuevos movimientos, nuevos esfuerzos o esfuerzos diferentes en función de lo cultural. Por último, ya se ha realizado un gran trabajo en el entorno de otras capacidades en lo que siempre se llamó el contexto de ceguera. Tenemos ahí una publicación de Marta, que hizo un gran trabajo. Trabajo con niños se ha realizado. Ahora mismo se están estudiando grupos de trabajo que trabajan con tercera edad, con Alzheimer y demencias y también con daño cerebral adquirido. Por último, quiero enfatizar y también traer la importancia que tiene la investigación en el campo artístico y, en concreto, en nuestro campo, que es el del movimiento, para unir una cuestión que tiene que ver con la ciencia y el arte, que no sé en qué momento se dejó de unir, pero que ahora tenemos que luchar un poco también por conectar estos dos mundos, que nos van a ayudar mucho también a potenciar todo el tema de pedir proyectos, luchar con la administración, la investigación. Nosotros generamos doctorandos, hacemos investigación muy concreta gracias al sistema tan concreto y, bueno, ahí tenemos publicaciones y demás. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Con la trinateral, el proyecto del YUL en la Ciudad Teresa y la aldea, por favor. Soy Teresa Bélardell. directora de teatro, dramaturga y profesora del Instituto del Teatro. Bueno, quería hablaros de un proyecto que hemos desarrollado a la trilateral durante el año 2016 y que estrenamos el 27, 28 y 29 de octubre en la Sala Tallés del Teatro Nacional de Cataluña. Este espectáculo lo hemos hecho con ocho migrantes de diferentes nacionalidades y cuatro jóvenes actores posgraduados del Instituto del Teatro. Entre estas nacionalidades está una persona de Pakistán, dos personas iraníes, una persona de Ecuador, otra de Rusia, otra de Ucrania, otra de Senegal y otra de Colombia. Y para sintetizar el espíritu de esta escenificación podríamos decir que es un viaje real y simbólico hacia el encuentro del otro desde la diferencia cultural y religiosa. Y me gustaría pasaros un pequeño clip que ilustra o evoca este espíritu. Si bajamos un poco la música puedo continuar con la exposición porque es un vídeo muy evocativo. Esta creación es un espectáculo, este espectáculo es un espectáculo de creación, significa que está hecho con las aportaciones filosóficas, vivenciales y los pensamientos de todas las personas que han colaborado. O sea, no hay texto previo y tiene la característica de tener música en vivo y también deciros que es un espectáculo polilingüístico que se puede oír el urdú, el fulá, el farsi, el árabe, el catalán, el castellano, el inglés, el ruso, el ucraniano, etc. Un poco, ¿qué es lo que inspira este espectáculo? Pues este espectáculo inspira una vivencia como persona y como artista que es la ciudad cambiada. Yo vivo en Barcelona y en Barcelona van llegando personas, ya sea migrantes por cuestiones de guerra, pero migrantes también por necesidades, por deseos y la ciudad va cambiando. También otro impulso y es muy importante para mí es el impulso que me da Ramón Llull, de ahí el título del espectáculo que se llama Llull en la Ciudad Nueva. Llull es un autor catalán del siglo XIII, quizá a vosotros os suene el nombre o no. En todo caso, escribió doscientos y pico de libros, escribió un libro muy especial para nosotros que se llama Libro del gentil y los tres sabios. Libro del gentil y los tres sabios. En este libro lo que narra es el viaje de una persona que tiene angustia, que no tiene religión, que no sabe muy bien quién es y que en un viaje metafórico, en un lugar fantástico, se encuentra a un judío, a un cristiano y a un musulmán y hablan, hablan de sus religiones y de sus valores. Este ha sido el gran impulso del espectáculo. ¿Qué otras motivaciones existen detrás del espectáculo? Pues que el teatro debe intentar, bajo la forma que sea, pensar y explicar el mundo en el que vives, desde lo íntimo, desde lo público. Después también de pensar la cultura, no como arqueología. Es decir, Lull no es importante porque sea catalán y vivió en el siglo XIII, sino porque de alguna manera puede iluminar el presente, con sus palabras, sus ganas y su espíritu. Con todas estas motivaciones, con todas estas visiones, traté de poner un proyecto en marcha que en principio no estaba contemplado que fuera hecho con migrantes, yo lo pensaba con actores. Y, bueno, este proyecto dio una serie de vueltas. Hablé con Xavier Bartí, director del Teatro Nacional, y me sugirió la posibilidad de que este espectáculo fuera hecho con migrantes. Mi idea inicial era que los actores hacían un trabajo de campo y que elaboraban luego un discurso teatral y que se representaba. Es decir, que eran unos mediadores. Entonces, he de deciros, y estoy consciente de que no estoy en mi lugar, en el sentido de que era una propuesta que no esperaba, me dio bastante miedo, pensé que solo lo podía hacer desde la ética y desde la honestidad, y es lo que traté de hacer. También partí de otra cosa, que creo que es importante, que es las cualidades que yo creo que tiene una compañía de teatro en sí mismo. Una compañía de teatro, yo vengo de un territorio en el que el teatro se hace en cada pueblo, en cada sitio, pero también del teatro profesional, es por naturaleza la compañía interclasista, intergeneracional, interprofesional, porque se desarrollan diversas habilidades. Y entonces, esto inter, esto que ya tiene de cualidad el teatro, venía muy bien para propiciar una acción escénica, que de hecho es lo que es este espectáculo, que fuera interreligiosa e intercultural. No se trataba de elaborar un discurso sobre la interculturalidad y la interreligiosidad en primer término, sino que la propia experiencia lo fuera. Establecida esta premisa, diseñamos un equipo, pensamos un equipo formado por migrantes, como he dicho, con una colaboración que me gustaría destacar muchísimo, que es Migrastudium, que es una entidad, una asociación que se dedica a la enseñanza de la lengua catalana y castellana a los que llegan a Barcelona, con posgraduados del Instituto del Teatro. Y luego teníamos también en este proyecto, en este diseño, la necesidad de que realmente el espectáculo tuviera una excelencia artística, es decir, construir un objeto artístico, no solo un discurso ético y político o cultural. Entonces, pedimos la colaboración de un escenógrafo que se llama Alfons Flores. Después pedimos también la colaboración de un iluminador de primera fila, Ignasi Camprudón, un dramaturgo, Miguel Casamayor, y bueno, con todo esto empezamos a trabajar. El trabajo se dividió en dos partes. Una primera parte que la realizamos en el lugar donde los migrantes estudiaban. Fuimos allí, ellos nos enseñaron su espacio. Y siempre con la finalidad de que lo que teníamos que hacer era cohesionar el grupo, que el grupo funcionara, que se crearan… no me sale en castellano… se realizaran relaciones personales, vínculos. Y también para lograrlo lo que hicimos fue promover el intercambio de saberes, no como filosofía, no como palabra dicha, sino también como algo que pasara de verdad. Y para ello, lo que hicimos, aparte de compartir técnicas y ejercicios de dramaturgia y de improvisación, compartir saberes. Por ejemplo, una sorpresa interesante, importante, fue descubrir instrumentos de Persia que no conocíamos como el Tar, ver que había una actriz catalana que tocaba el violín y una actriz persa que lo tocaba y no lo tocaban de la misma manera ni tenían el mismo sistema musical. Jugamos a todos los juegos posibles que cada uno había tenido en su infancia. Es decir, buscar todos estos elementos que hicieran que fuera verdad o realidad el intercambio de saberes, desde cómo se coloca uno el pañuelo en el Senegal. Es decir, de muchos niveles posibles. De acuerdo. Bueno, veo que me he alargado un poco. Voy a saltarme algunas cosas. Me saltaré un par de clips que quería mostraros, que de todas maneras están en el Facebook. Y quería decir solo dos cosas. Una, que fue de gran auxilio, fue de gran auxilio esta imagen que podéis ver que es como antigua, que de hecho no sirvió de mucho. Es decir, era un gran reto hablar de valores y de religiones entre personas que estaban empezando a hablar una lengua. Entonces, tuvimos la gran suerte de que Lull, que no quería pasar desapercibido de ninguna manera, consiguió que en vida suya o después se hicieran desde dibujos a relatos de vida. Lo digo porque en la Edad Media no es frecuente. Entonces, hay un manuscrito muy interesante que se llama el manuscrito de Karlsruhe, que es todo un cómic sobre su vida. Y entonces empezamos a trabajar sobre dibujos. Me gustaría explicar lo que encontramos en estos dibujos y cómo sirvió, pero supongo que no es el espacio. Me gustaría dejaros con el trabajo o el relato del trabajo que hicimos ya en la segunda parte del proceso, que fue en el Teatro Nacional. Este correspondería al trabajo que hicimos allí entre todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A modo de conclusión, me gustaría referirme a las palabras que han dicho mis compañeros al principio, de que cuando se realiza una actividad, una acción de este tipo entre artistas, mueve y remueve muchas cosas, lo corroboro absolutamente. Y, en todo caso, esta intrusión, por mi parte y por parte también de los actores profesionales participantes, me gustaría valorarlo como algo muy positivo, algo a promover, porque significa la ampliación del universo del artista, la reflexión incluso sobre sus conceptos y sobre sus ideas estéticas. También porque retorna al artista su identidad de servidor social y cultural, de ser un mediador entre el arte y la sociedad. Y un poco cuando oímos esta palabra, que por muchas veces dicha, a veces se concreta poco, que es el retorno de lo social, para mí es esto, es poner el talento y la creatividad a disposición de quien lo necesite, pero también los que lo necesitamos somos los artistas. Muchas gracias. Continuamos con Taller Naranja Imaginario, Taller Naranja Imaginario en Música, Electrónica y Diversidad, con Roberto Casteleiro Bouza. Bueno, como de todo proceso hay que entrar y salir, voy a salir de proceso sentado, voy a entrar en proceso de comunicación. Vale, vamos allá. ¿Quieres estar de acuerdo? Sí. Uy, por… Espera. Cronómetro. Vale, ahí vamos. Hola. Hola, 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 hola. Sí. Taller Naranja Imaginario. Aquí estamos. Epa, ¿por qué no estamos? Me fui al final. Epa. Vale, Taller Naranja Imaginario. Música, Electrónica y Diversidad. Somos un grupo de música electrónica formado por personas con diversidad. Electrónica, cuando digo electrónica, imaginaros, no os imaginéis cuestiones de DJs, sino de algo más orgánico como Kraftwerk o Animal Collective. Estos grupos que utilizan los intes en vez de guitarras y estas cosas. Epa, ¿por qué te vas? ¿A dónde te vas? Vale, vale. Voy a empezar explicando Taller Naranja Imaginario como si fuera un periodista, ¿no? Con las cinco buidobles. ¿Qué es? ¿Quiénes somos? ¿Cómo lo hacemos? Estas cosas. Ahí vamos. Y vamos a empezar por el propio nombre, Taller Naranja Imaginario. Taller. Claro, Taller Naranja Imaginario surgió en una asamblea de mi clase. Mi clase se llamaba La clase de Roberto. Y entonces, ¿cómo no puede ser la clase de Roberto? Necesitamos crear un lugar. Hicimos una asamblea y surgió lo de Taller Naranja Imaginario. Taller, lugar en el que se trabaja una obra de manos. Nosotros empezamos con la música por las manos. Empezamos con el cuerpo para llegar a la mente y la emoción. Se va a ver después porque digo que empezamos con las manos. Ciencias y artes. Nuestro acercamiento a la música es... Utilizamos muchísima tecnología. Entonces, nuestra ciencia viene por ahí. Igual no somos muy pitagóricos de la música con las corcheas y estas cosas. Pero bueno, andamos por ahí. Maestro, a mí me gusta pensar que yo soy como alguien de correos. En mi clase vienen cosas, postales, paquetes. Y yo lo que hago es colocarlo en su lugar adecuado, nacional, internacional, tal. Para que todo se coordine y se coloque en el espectáculo o en lo que estamos haciendo en su lugar adecuado. Se hibride y estas cosas... Vamos allí, estas... Vale, color naranja. El color depende de nuestra percepción y además su efecto viene determinado por el contexto. Yo pienso eso de la música. Depende de nuestra percepción y viene determinado el contexto. El contexto es muy importante para nosotros. Lo vais a ver después. Diversión. No voy a negar que nos lo pasamos. Que flipáis. En nombre de este color procede un fruto que hoy es bastante común, pero que en otro tiempo no lo fue tanto. Nosotros utilizamos tecnología que ahora es muy común, pero antes no lo era tanto. La tecnología la tengo por aquí y os voy a enseñar después. Imaginario. Que solo existe en la imaginación, repertorio. Nosotros realmente, gracias a crear ese contexto, hemos creado un lugar imaginario que solo existe en nuestras canciones, en nuestro día a día de los ensayos y que realmente es esa imagen simbólica que somos capaces de aprovechar en los conciertos ha generado toda una serie de emociones y de lugares que, claro, vienen por la música. Aquí estamos. Está lleno de la imaginación. Proyecto artístico, transformador y pedagógico centrado en la música electrónica, las nuevas tecnologías y la participación. Artístico. ¿Por qué? Porque somos performativos. Lo decían ayer. Somos cuerpos performativos en un escenario. Vamos, utilizamos el arte como una finalidad, pero también como una herramienta. Pero vamos hacia un espectáculo realmente. Transformador. Ha transformado el centro del que partió. Realmente está transformando nuestra forma de ver las cosas. Pedagógico. Hay una imagen imaginario que realmente tiene una parte de clase, de día a día, en el centro ocupacional en el que surge. Son seis elementos, artístico, transformador, pedagógico, música electrónica, nuevas tecnologías y participación que se van a ver a lo largo de la… Vamos allá. Vale, aquí estamos. ¿Quién es Taller Naranja Imaginario? Vale. Taller Naranja Imaginario surge en el centro ocupacional Pascual Veiga, que el año pasado cumplió 25 años e hicimos un bolazo el día de la celebración. Y la cuestión es que el centro ocupacional es un centro muy pequeñito. Solo somos 24 personas que vienen todos los días ahí y cinco trabajadores. Es un centro tan pequeño que realmente yo creo que por eso surgió Taller Naranja Imaginario. Porque es un centro en el que no hay dirección. Son los padres y madres y nosotras. Ya está. Entonces, eso tiene unas cosas malas y unas cosas buenas. ¿Qué pasa? Que yo soy el dueño de mi taller. Entonces, hasta me tuvieron que hacer un contrato diferente cuando esto empezó a coger… O sea, lo hemos transformado todo. Claro, tiene sus cosas malas como que tenemos cero financiación, pero claro, yo puedo hacer lo que quiera. Eso es lo bueno. Aquí estamos en… Estamos en el último concierto que tuvimos, que fue en marzo, que fue en la nave, en un espacio autogestionado en el que también estoy. Y aquí estamos. Esto fue final de concierto, foto. Vamos allá. Aquí estamos. Estrella, Miguel, Mónica, están a los sintetizadores. Mariana, percusión. Mariana es argentina, vino con un rollo de latino. Nos cambió ya la historia también. Entonces, tuvimos que integrar el rollo latino. ¡Buah! Flipas. Yo tuve que ponerme las pilas. Ramón y Mila están en las artes visuales. Mila está con tres retroproyectores haciendo rollos que se hacían en los 70 ahí con agua, burbujas, tintes, historias. No necesitamos equipo de luces. Vamos con los nuestros. Ramón hace ilustración en directo. Carmen y Tania cantan. Bueno, os podría decir cómo hacemos todas estas cosas, pero vamos hacia adelante, que si no me quedo sin tiempo. También estoy yo. Yo formo parte de la banda también. Toco el bajo y si veis por allí una pantalla del ordenador, utilizamos Ableton Live y tecnologías de estas que se ven en el sonar y cosas de estas, pero que cuando las metes en un centro ocupacional, flipas. Claro, está guay lo de las corcheas y estas cosas, pero de repente nosotros con las tecnologías nos saltamos ciertas cosas y vamos hacia nuestros cuerpos, hacia poder hacer... Os lo explico después. ¿Cómo lo hacemos? Aquí estamos. Vale, yo soy educador social. Esta es la definición. Derecho de la ciudadanía, ta, ta, ta. Es una importante generadora de contextos. Para mí fue lo más importante cuando llegué al centro ocupacional Pascual Veiga. Era la clase de Roberto. No puede ser la clase de Roberto. Tiene que ser un contexto. Tiene que ser un lugar imaginario que nos lleve a un lugar físico. Entonces, ¿qué hicimos? Nos recortamos unas letras, pusimos tarianja imaginario y empezamos a transformar lo que era la clase. Era una clase normal donde esperaban a que pasaran cosas, a ver que viene el profesor, va a venir y nos va... De repente, empezamos a hacer asambleas, a que cada uno fuera dueño de qué trabajo quería. Lo transformamos en un espacio de producción de arte contemporáneo. Y trabajamos mucho con vídeo, trabajamos con fotografía. Muchas cosas que aparecen en clase, después las trasladamos al directo. Vamos allá. Aquí estamos, aquí experimentando cositas. Este fue un ensayo, sabe Dios cuándo, hace años. Pero me rescaté el vídeo por ahí. Tenemos colgadas cosas del techo. De hecho, los lápices los pegamos al techo porque no los queríamos. Vale. Experiencias, tiempo, tecnología, deriva. Experiencias. Pasa que no había experiencias, no había... No conocían la obra de otros artistas, no conocían mogollón de grupos. Nos hicimos fan de Hidrogenés hasta el punto de que se saben todas las canciones. ¿Sabes? Pasamos de Bilsbal a Hidrogenés. ¡Pum! Así, ta, 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 ta. Y materiales de trabajo, contenidos. Trabajamos muchísimo con la memoria, con las vivencias. Sacamos muchísimas cosas de ese imaginario. Si hay tiempo para practicar, para interiorizar, para asumir, para atravesar lo construido. La suerte de estar en el centro ocupacional Pascual Veiga y hacer lo que me dé la gana es que no hay tiempo. ¿Sabes? No tengo... Dentro de seis meses se acaba. No se acaba. Seguimos. De hecho, estamos haciendo ahora televisión imaginaria. Ya veréis, igual vuelvo un día con la tele. Deriva. Importantísimo. Comportamiento lúdico constructivo. Es decir, nos lo pasamos muy guay, pero estamos construyendo cosas todo el rato. ¿Hacia qué? Pues lo veréis ahí en el vídeo final. Dejarse llevar por las sustituciones del terreno. Esto tiene que ver mucho con lo que hablaba ayer Marisa. De estas cosas de la interdependencia. Apoyar la diferencia. Escuchar tiempos personales. Transformar las dificultades. Es decir, es lo que os hablaba del cartero. Allí para construir las letras o para incluso cómo trabajamos la música. Por eso está lo de tecnología. Es decir, hay que llevarla hacia el punto en el que desaparece y aparecemos. A veces vas a un concierto, están tocando el piano y el piano es el que toca al tío. ¿Por qué? Porque están de alguna forma imbuidos por esa materia. Y esto pasa mucho con los intes y con la música electrónica. Que es la electrónica, son las máquinas las que acaban tocando. Nosotros intentamos retorcerlas para que se adapten a nosotros. Este tipo de cosas. Esto es un Midi Fighter, que es un Paz. ¿Qué pasa con esto? Que se nos adapta muy guay. Miguel, que toca este y un LPD-8. Tiene una hemiplegia. Y para poder tocar esto, es genial. Podemos adaptar esto a las escalas que queramos. De hecho, por eso decía lo de los cuerpos. Realmente, nosotros empezamos con la música haciendo coreografías, con los dedos. Intentando saber cómo funcionaba esto. Fuimos trabajando los oídos hasta llegar, en un proceso de, llevamos cuatro años casi, hasta llegar a donde estamos ahora en el que de repente se ha creado una banda. De repente no. Fue en el último año cuando la cosa fue derivando hacia algo ya profesional. ¿Para qué hacemos esto? Y me queda poco tiempo y ya. Esto fue el año pasado, en la Fundación Usialen, que son dentro de arte con un paráñez de Coruña. Vale, este es el carter del concierto del último. Esto fue cuando fuimos a grabar al Estudio Manx, porque ganamos un concurso. Eran unas audiciones, competías con un montón de bandas, fuimos allí, hicimos lo nuestro y ganamos. Fue guay. ¿Para qué hacemos esto? Para componer, grabar y tocar. Es decir, somos una banda con todas las consecuencias. ¿Qué pasa? Que es muy simple. Es decir, ¿para qué? Puede haber condiciones ontológicas, filosóficas, tal, tal, pero nosotros somos una banda. Queremos componer, grabar y... ¿Qué pasa cuando hacemos todo esto? ¿Qué pasa cuando hacemos todo esto? Vale. ¿Qué pasa lo segundo de la definición de la educación social? La incorporación del sujeto a la diversidad de las redes sociales, tal, 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 tal. La promoción cultural y social y... Perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social. De repente tenemos nuevas perspectivas laborales, de ocio, de participación social y educativas. Vamos allá. ¿Por qué hacemos todo esto? Tenía que haber quitado esta pregunta. Porque ya no tengo tiempo. El caso es que el centro de ocupación ahora vive un proceso de transformación total. Porque, claro, estaban acostumbrados a otro tipo de talleres y de repente este... O sea, no os imagináis lo... Me interesa lo de dar valor al intangible. Súper importante. La banda. ¿Por qué están? Por millones de cosas. Yo, porque es el mejor grupo de música. Vamos allá. ¿Dónde y cuándo? Venga, vamos al vídeo final. ¿Dónde estamos? Estamos en Acoruña. La página web la puse, pero está en construcción. ¿Eh? Bueno, estamos en Vimeo, en Facebook, estamos en todos lados. ¿Listas? Hemos hecho todos estos conciertos. Aunque es de la Fundación Luceán el que en el 16 de marzo del año pasado y que de repente cambió todo. Fuimos a Madrid el año pasado. Bueno, la verdad es que fuimos el segundo premio tal, finalistas del con... Estas cosas. Salimos en la radio, en la televisión de Galicia. Bueno, en Galicia lo petamos. Póximas fechas. Vale. Este mismo mes vamos a estar en Madrid en el festival de una manera diferente. Ayer le pedí permiso a Inés para decirlo. Y va a ser guay. Y vamos a estar en agosto en el Noreste Pop Rock, en Coruña, que es el festival más grande que hay allí. Vinieron al concierto, nos vieron y dijeron, hala, para adentro. Bueno, los dejo con Lidia. Volumen. Bueno, me pasé despido. Este vídeo forma parte de un docu que estamos haciendo. Grabado por nosotros mismos y estas cosas. La música es de un ensayo. 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 Gracias. Para que cada uno en su tiempo se pueda explicar y se pueda presentar. Continuamos con Terranova Teatro, proyecto con Begoña Iriarte, por favor. De Murcia. Con este paso. ¿Y el láser cuál es? ¿El puntero? ¿Arriba? Ah, vale. Bueno, buenos días. Soy Begoña Iriarte, responsable y creadora de Terranova Teatro. Y estoy aquí hoy por un proyecto que desarrollé en Grecia en septiembre del año pasado para personas refugiadas. Hace algunos meses ya de ese proyecto. Sin embargo, puedo decir que sigue vivo porque de él han derivado otras iniciativas y otros proyectos. Falta alguna fotografía o algo, ¿no? Ah, vale, vale. Muy bien. Bueno, proyecto DAP, Dreaming is always possible. Y todo empezó cuando sentí un sentido del deber muy fuerte por todo el conflicto sirio y sentí la obligación de hacer algo como persona y también como artista. Lo que pasa es que no sabía qué hacer ni cómo hacerlo. ¿Podéis hacer algo con esto? No sabía muy bien qué hacer ni cómo hacerlo y, bueno, no tenía contactos, no tenía la financiación. Hablo un inglés horrible. Parecía que todo estaba en mi contra, ¿no? Sin embargo, sí tenía a mi compañera Beatrice, que es esa señora que veis ahí metida en su maleta, que me decía, por favor, sácame de aquí. Así que fui dándole forma a todas esas preguntas que tenía en mi cabeza hasta dar finalmente con el proyecto DAP, Dreaming is always possible. Soñar siempre es posible. Esta premisa de la que yo partía y de la que sigo partiendo puede ser una premisa de una persona que vive en el primer mundo, ¿no? Parece más fácil soñar tal vez cuando no has tenido que huir de tu país por tu condición sexual, por ejemplo, o cuando no han bombardeado tu casa o cuando no han asesinado a tus personas queridas, ¿no? Sin embargo, tengo la certeza absoluta y después de mi experiencia en Grecia aún es más fuerte esa certeza y es que una persona que oye es una persona que sueña. Soñar no es privilegio de nadie. Es un derecho y yo diría que una obligación de todas y todas. De todas y todos. Y también considero que nuestra profesión no es más que soñar. Mejor aún es soñar en comunidad. Así que simplemente fue muy fácil todo lo que yo pensaba que tenía en contra. Sin embargo, lo solucioné en un momento con unos cuantos mailings y con unas llamadas de teléfono y en menos de un mes tenía toda la financiación en mi cuenta bancaria. No solo eso, sino que venía gente a mi casa con medicinas, con aportaciones, con material escolar y me fui a Grecia con una maleta enorme. El proyecto consistía básicamente, por un lado, en un programa de talleres de expresiones artísticas que lo llamé. Al fin y al cabo era expresión corporal. Eso por un lado. Y luego un pequeño espectáculo con mi compañera Beatrice. Yo lo tenía todo muy bien organizado, pero es cierto que cuando llegué a Atenas el caos que inunda toda la ciudad hizo que tuviera que ir sobre la marcha. Y también creo que lo decía él, no tenemos nada así que podemos hacer lo que queramos. Esto era un poco... El caos me brindó esa oportunidad de hacer lo que me diera la gana, ¿no? Porque no había control, todo como que estaba un poco igual. Y entonces lo que hice fue organizarme un minitour por todos los squads de Atenas. Los squads son edificios ocupados en el barrio anarquista de la capital griega. Son colegios, aquí veis un colegio, colegios, hoteles... Son diferentes edificios gestionados por voluntarios independientes y en los que ahora mismo viven familias no solo sirias, sino afganas, iraquíes, iraní... Gente de diferentes lugares de Oriente Medio, mayormente. Esta es una de las actuaciones... ¡Ay, madre! Vale. Esta es una de las actuaciones. Os presento un amigo que hizo Beatrice, un soñador nato. Él en ningún momento dudó de Beatrice. De hecho, tuvieron una relación al margen de mí. Y era completamente invisible para él. Estuvo presente durante toda la función, con su rollo, con su conversación con ella. Aquí le vemos. De hecho, podéis ver cómo la tiene enganchada. Yo no existo. Es como... No sé. Fue brutal. Bueno. Visité otros lugares. Aquí tenemos otro squads. El Hotel City Plaza. Es un hotel, como podéis ver. Más lugares. También estuve en el campo que ocupa ahora la zona deportiva, la zona olímpica que se construyó para los últimos Juegos Olímpicos en Atenas. Esto era el aeropuerto que ahora alberga tres campos de refugiados. Bien. Y de aquí, de Atenas, me fui al norte del país, casi en la frontera con Albania, cerca de Ioannina, donde encontré un proyecto maravilloso. Por favor, ahí tenéis la web. Si alguien quiere ayudar y no sabe cómo, les recomiendo. Doy fe de que esta gente hace un trabajo impecable y que invierte cada céntimo de una manera honesta y eficaz. Me encontré con Javi Vicenter y aquí sí pude... Encontré el lugar y los medios perfectos para llevar a cabo el taller de expresión corporal que no pude llevar como yo quise en Atenas debido a este caos del que os hablaba. En Atenas hice muchas cosas, estuve colaborando en un voluntariado más de acompañamiento también a parte de las actuaciones con Beatrice. Pude hacer algún taller, pero realmente pude desarrollar la idea que yo tenía de expresión corporal con chicos y chicas refugiados aquí en este centro. Aquí tenemos parte del alumnado, grandes soñadores. También es verdad que aquí tuve que modificar un poco la idea con la que yo iba. Yo iba con una idea de impartir unos talleres de expresión corporal en los que jugar con ejercicios que seguramente todos y todas conocemos, en los que trabajar sobre todo la confianza en uno mismo y también que hubiera un trabajo de integración. El solo hecho de que compartan una sesión chicos y chicas, por un lado, y también personas procedentes de diferentes lugares, lugares muchas veces en conflicto por sus políticas o por sus religiones. El hecho de que compartan, como digo, un espacio en el que jugar, en el que jugar juntos, eso ya es un buen trabajo de integración. Pero es que además ellos me enseñaron que lo que realmente reclamaban, o al menos lo que yo sentí que reclamaban, era silencio. Estos chicos y estas chicas viven en campos como mínimo de 400 personas, en tiendas, también en edificios, no todos son en tiendas, pero muchos en tiendas. El silencio prácticamente no existe en esos lugares y la intimidad, por supuesto que no. Entonces, los talleres fueron derivando y cada vez había menos palabra. Yo cada vez hablaba menos hasta el punto de que ya en las últimas sesiones prácticamente no articulaba palabra. Y ocurrió algo de lo que hablaban las compañeras de expresión corporal también, que empezó a crearse como una especie de comunicación de emociones a través del físico. Y era muy preciso. Fue una gran sorpresa. Yo aprendí mucho de cómo podemos transmitir emociones a través del cuerpo. De una manera sana, sin drama, muy sencillo, muy eficaz y muy valioso. Tanto es así que al final ya las palabras no existían y en el momento en que yo les brindé la posibilidad de tumbarse en el suelo con una manta y decir, bueno, tenéis el espacio de no hacer nada. Es el momento de dejar de hacer. Creo, creo que fue muy liberador para ellos y ellas porque tenían un espacio en el que dejar de hacer, por lo tanto, un espacio en el que escucharse y un espacio en el que soñar. Bueno, aparte de estar con estos chicos y chicas maravillosos, también fui a diferentes campos de refugiados en la zona del norte. Bueno, este es uno de los escenarios. Este campo era en un edificio, sí. Un momento. Sí, está muy cerca. ¿Ahora se me oye? Sí, sí. ¿Tengo que ir terminando? Uy, 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 uy. A ver. Bueno, pues entonces me voy a saltar la anécdota y directamente voy a pasar, que veáis las fotos, son campos con Beatrice en los que actué. Un regalito que me hicieron unas niñas afganas preciosos, un retrato de Beatrice. Y voy a ir directamente a presentárosla. Así que, por favor, Santiago, entra a la silla y... Que nadie se asuste, me voy a quitar los pantalones, ¿vale? Gracias, gracias. Voy a hacer algo que no se debe hacer y es ponerme la muñeca aquí delante de vosotros. Pero esto se parece mucho a lo que hacía en Grecia porque, obviamente, no tenía camerinos. Así que tenía que calzarme a Beatrice donde pudiera. Bueno, ha cambiado esto un poquito porque, como ya os he dicho al principio, ha ido transformándose un poquito el proyecto. Y, bueno, ya no tenemos maleta roja, que la estoy transformando en otra cosa. Y el vestuario ha variado también un poquito. Así que, creo que ya está todo. Allá voy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Uy, qué sitio más lujoso. Cuánto terciopelo. ¿Dónde estamos de coña? Pues estamos en el Teatro Romea de Murcia. ¡Guau! ¡Qué pasada! Vamos a sentarnos, sí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues he pensado que podíamos cantar. Ah, vale, muy bien. ¿Y a ti qué te pasa? No, que estoy un poco constipada. Uy, madre mía, qué delicada que es la pobre. Bueno, a ver si das la talla, ¿eh? Sí, sí, tranquila, tranquila. Bueno, vamos a cantar entonces. ¿Qué vamos a cantar? Vale, vale. Dame un segundo. Summertime. Acapella. ¿Preparada? Sí, sí, preparada. Summertime. Summertime. And the living is easy. Fish are jumping. And the cotton is high. Oh, your tad is rich. And your man is good Looking so harsh Little baby, don't you cry One, two, three, four Summertime And the living is easy Fish are jumping And the cotton is high Oh, your daddy Oh, your daddy waits And your man is good looking So harsh, little baby Don't you cry Don't you cry Don't you cry Don't you cry Gracias, muchas gracias Un placer, gracias Santiago, la silla Continuamos con la Escuela Internacional de Circo y Teatro Cau. Hay un cambio en la participación y están Rosa Colel como directora artística y festival del Cau y también Miguel Ángel Tidor como investigador y pedagogo de la escuela. Por favor, cuando queráis. Buenos días. Vamos a intentar ser breves para recuperar todo este tiempo y que os dejamos un ratito para intervenir. Y sobre todo porque, como estamos viendo aquí al resto de compañeros, si éramos conscientes, lo que vamos a contar es una parte que estamos en proceso, por así decirlo, de autorreflexión, de funcionamiento de la propia escuela. Con lo cual, cuando yo lo estaba escuchando, digo, vaya, si tenemos más preguntas que respuestas. O sea, que lo que venimos aquí a lanzaros quizás son preguntas. Vamos a resolver quizás poco. Os comento un poquito. Como decíamos, veníamos como representación del Cau, la Escuela de Circo de Granada, Centro de Artes Urbanos de Granada. En principio sería, o es, una de las tres escuelas que hay en España que se dedica al tema de la formación en circo, de la formación profesional en circo, con la Escuela Carampa de Madrid y Rogelio de Barcelona, ¿no? Como todos conoceréis, ¿no? Con todas las peculiaridades que puede tener también el ser una escuela, evidentemente, con menos histórico, a lo mejor, que tanto Carampa como Rogelio, y que estar ubicado en Granada, porque, bueno, desde Andalucía al funcionamiento, ahora mismo pues estamos ahí en esa lucha que tenemos todos dentro del ámbito del circo. Y sobre todo muchas de estas reflexiones, ahora os diré de dónde nacen, pero, evidentemente, muchas pertenecen a… No solamente estamos trabajando con futuros profesionales en el ámbito del circo. Entonces, la intención es o reflexionamos sobre si estamos formando para o estamos formando desde, ¿no? Quizás una de estas primeras, como punto de partida, por así decirlo, hace dos años, en Granada se celebró el primer congreso nacional de formación y circo. Tuvimos varias jornadas de reflexión sobre eso, formación y circo, y dentro de las cuestiones que se trataron, hubo una que nos llamó la atención especialmente, y era porque uno de los asistentes nos hizo reflexionar sobre… Muchas veces utilizamos el concepto de nuevo circo. Nos hizo reflexionar si realmente podíamos estar hablando de nuevo circo cuando había algunos parámetros que no se tenían en cuenta. Concretamente, estas personas que estaban interviniendo en el congreso nos hablaban del papel de la mujer. Es posible que si el papel de la mujer dentro del circo ha avanzado o no, si podemos hablar de circo, de nuevo circo, cuando los papeles o el rol de la mujer todavía pueda seguir aparentemente sufriendo estereotipos. No solamente lo decimos desde el ámbito artístico, sino en todo lo que son procesos de producción, distribución. Y, curiosamente, estuvimos analizando datos y haciendo unas medidas estadísticas con las compañías profesionales de las distintas funciones que se desarrollan. Y sí veíamos que, a lo mejor, en algunos aspectos seguíamos trabajando a partir de estereotipos. A partir de ahí se realiza el año pasado una jornada en la que se reflexiona, habla sobre el circo, nuevo circo y feminismo. Y tomamos como punto de partida nuevas reflexiones que surgen en este encuentro. Un festival que se montaba en ediciones anteriores, principalmente centrado en espectáculos, actuaciones. Y, como ya os digo, a partir de esta primera reflexión se trabaja sobre circo y mujer, nuevo circo y mujer. Después de esas jornadas, como os decía, surgen nuevos cuestionamientos dentro de ese encuentro. Y pasaré a Rosa para que os explique, porque de este cuestionamiento seguimos con el papel del feminismo adquirido, pero aparece el tema de la inclusión social, que es el que Rosa va a definir, que será una de las temáticas, por así decirlo, de un nuevo festival que se va a celebrar en diciembre. Y, para que no se olvide, ya os aviso que estáis todos invitados e invitadas. Pues, tal como decía ahora Miguel Ángel, se trata de una forma de ver cuál es el papel a día de hoy de la mujer en el circo, pero no solo en el circo, sino en cualquier ámbito social. Es decir, no tratamos de un feminismo únicamente en el circo, en escena, que es lo que sucede en los escenarios, sino se trata de un posicionamiento, de una actitud para un cambio en la sociedad, en los ámbitos de la sociedad. Ese cambio de actitud, por supuesto, viene también en escena, pero no es el total, es a dónde se quiere llegar, sino que ese feminismo, si en unos tiempos futuros también hablamos del circo en África, o el circo con diversidad funcional en escena, se va a partir desde la perspectiva del papel de la mujer, del papel que tiene. Y, bueno, como el año pasado ya hubo un festival, este festival se trató, bueno, el nuevo circo, como decía también, en vinculación cuál es el papel de la mujer en el circo a día de hoy. Y este año, que va a ser del 4 al 10 de diciembre, se va a hablar de las mujeres en el circo social, que también se debe plantear qué tipo de actividad hay de mujer, que partimos de esta diversidad, pero tenemos que buscar esa igualdad en cualquier ámbito. Sí que partimos de que somos distintos, pero buscamos las mismas oportunidades. Entonces, yo sí que quería poner un vídeo de lo que fue un pequeño resumen del año pasado. Me parece una forma maravillosa de empezar, con risas, bienvenidas, bienvenidos. Un cóctel, que es mujer. Un cóctel, que es mujer. La que no derrama lágrimas, sino dardos. Pues como habéis visto, sí es cierto que hay muchísima mujer en escena, pero sobre todo lo que se quiere llegar a mostrar y se quiere llegar a normalizar son esos lenguajes que hay en escena. Es esa diversidad, es el disfrutar la diversidad, pero dentro de una igualdad. Entonces, puede ser que en escena hayan hombres, no vamos a llevar una programación con una totalidad, un 100% de mujeres, sino que esos lenguajes de la amaturgia esté cuidada, esté desde el punto de vista de la integración, de la expresión artística, que promueva un cambio, un cambio en todos los ámbitos de la sociedad. Para este año están previstas, bueno, yo ya voy a hablar aquí un poquito más de lo que son las actividades, porque el concepto básico es el que os estaba comentando, que es el cambio de la sociedad mediante un activismo, mediante un activismo desde el punto de vista feminista, pero que puede albergar a todos los ámbitos sociales. Y entrando un poquito en lo que es la programación de este año, que va a ser de 4 a 10, creo que ya lo he dicho, de diciembre, en Granada, habrá ponencias, mesas redondas, que van a ser muy interesantes, van a haber cursos y masterclass, coproducciones, coproducciones que parten del circo y se crean al mismo momento con colectivos de la misma ciudad de Granada. Y va a haber programación artística, como por ejemplo la compañía Punto Cero, Dulce Duca, y habrán más confirmaciones más adelante, más o menos ya está bastante avanzado. Y también habrán actividades paralelas. ¿Me quedan dos minutos? ¿De tengo que terminar? Dos minutos. Vale, perfecto, gracias. Y bueno, en general también era el porqué el circo, el porqué se había hablado del feminismo, pero ¿por qué desde el circo? Y el circo es porque es una herramienta donde el cuerpo está muy presente también, como se habló en Danza, de esta importancia que tiene el cuerpo en escena, y también de la cercanía, de lo que proporciona el circo. En el circo hay bastante igualdad, aunque sí que encontramos desigualdades que hay que superar, pero es una arte escénica bastante democrática, bastante… que poco a poco puede ir equiparando. Sí que es cierto que hay mucho más malabarista hombre que malabarista mujer, y cosas que tienen que ir avanzando, igual que en todos los ámbitos, pero el circo, a grandes rasgos, es abierto a todo el mundo. No sé si por ahí añadir alguna cosita más o… Ha sido más que celosa el tiempo. Me voy a tener que ir de las jornadas por lo que estoy realizando. Continuamos con el último proyecto, The New Carnival Company y Viva Disability Carnival Club, Chris Sland y Catherine Coscott. Gracias. Buenos días. Buenos días. Me llamo Chris y soy de la compañía New Caliber del Reunido. Nosotros producimos espectáculos al aire libre de gran calidad y aseguramos que los discapacitados pueden participar activamente en estos carnavales. Y vengo con la gran artista Catherine. Catherine, dinos hola. Hola, buenas tardes. Voy a hablar sobre la accesibilidad y es un carnaval lo que organizamos. Muchas gracias. ¿Dónde está este proyecto comenzó? Estos proyectos comenzaron… Retornemos a las olimpiadas londinenses del Reino Unido y nos planteamos… Hay grupos de carnavales con discapacitados que operen en el Reino Unido. Esto era antes de los Juegos Olímpicos. Tenemos estos grupos de carnavales. Vimos las barreras, los obstáculos… Para asegurarnos que los discapacitados podían participar en los carnavales. Pero siempre, y subrayo el concepto de ofrecer un carnaval de gran calidad. La calidad con vestidos, con aparejos de gran calidad, con atuendos de gran calidad y con significaciones de discapacitados de gran calidad. Entonces, tuvimos diferentes organizaciones que nos apoyaban para intentar un poco reproducir el estilo brasileño de carnavales, con mucho color, con mucha profusión de elementos y participación de discapacitados. Entonces, desempeñamos ese proyecto justo antes de las olimpiadas londinenses y teníamos que resaltar cómo los discapacitados podían ofrecer y crear disfraces de gran calidad para participar en estos carnavales londinenses en diferentes ubicaciones. Y sobre todo, que los más discapacitados pudieran participar activamente y superar todas las barreras. Y subrayo, ofreciendo una gran calidad en los disfraces y en sus ejecuciones. Y creamos una página web sobre esos carnavales, pero sobre todo divirtiéndonos. Es decir, gozábamos sobremanera creando estos disfraces y preparando los ensayos de los carnavales. Y descubrimos que estas barreras podían socavarse y allanarse. A veces, la longitud del proyecto podía ser demasiado problema. Porque podía caerme, podía no caminar bien. Por ejemplo, las colinas. ¿Cómo sortear las colinas, los escollos que aparecían en los espacios abiertos? Es decir, teniendo una disfuncionalidad de movimiento, yo podía tener... Entonces, teníamos que integrar esas barreras arquitectónicas y de espacios verdes para que los discapacitados las pudieran superar con arreglo a sus necesidades. Este en nuestro país es muy importante. La gente, cuando participa en los carnavales callejeros, en los espacios libres abiertos, verdes, pues pueden toparse, chocar con los objetos, con esas colinas, con esos promontorios. Y claro, entonces, claro, también eso hay que integrarlo con los vestuarios. Entonces, insertamos procesos para sortear tanto las barreras físicas de los espacios verdes como que los disfraces que llevarán pudieran resaltar sobremanera. Por consiguiente, las olimpiadas sucedieron y, pues, establecimos ya el club de carnavales en el Reunido para diferentes personas de diferentes edades con discapacidades. Yo lo dirigí en parte y yo diseñé personalmente el logo, el logo, sí, el logo, el prototipo, la imagen, la diseñé yo. Y con eventos paralelos para asegurar la visibilidad inclusiva de todos los discapacitados que formaban parte de este club y de nuestros carnavales. Y trabajamos en asociación con otras organizaciones punteras del Reino Unido para impactar, para resaltar la importancia del carnaval. Y gracias a esto, Katherine testimonia el cambio en las vidas de sus discapacidades, cómo puede narrar su historia de partícipe activa en estos proyectos carnavaleros. He aprendido nuevas destrezas y habilidades gracias al carnaval. Hago muchos cursos, aquí me veis, me veis, cuando se me concedió el galardón por haberme cualificado ejemplarmente en los carnavales coloristas. Y aquí me veis en la obtención del diploma. Y aquí aparezco yo aprendiendo cómo tocar el tambor. Soy una especie de tambor lidera. Son actividades inclusivas, siempre como núcleo central de nuestra formación en los carnavales. Aquí es en el trabajo con los artistas profesionales. Porque yo trabajo con profesionales. Fijaos, tenemos a nuestra que hacen trabajando con profesionales, además. La primera imagen ilustra mi participación con un narrador de cuentos procedente de la isla de Trinidad. Es un entretenedor, un narrador de cuentos. Y tiene un procedimiento de narrar historias. Y yo trabajé con él. Trabajé con él. Se llama Coco P. Y aquí, bueno, veo cómo nos está conquistando a todos. Bueno, bueno, tú puedes hacer lo que te propongas, Catherine. Esta otra imagen de la derecha es mi preferida, es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque estoy con Leo Briser. Estoy yo bailando con... ¿Con quién? Pues con el bailarín de samba brasileña. Aquí estoy posando con mi disfraz en los carnavales. Es mi propia historia. Me siento, me siento guay. Estoy a tope. Porque me ha enseñado todo este club de carnaval a cambiar mi vida. Y yo ya poso, poso como realmente una actriz profesional. Como portabandera. Portabandera es uno de los personajes que yo emulo en esta fotografía. Poso como ella. Pues muy bien. Aquí me veis. Soy yo otra vez de nuevo. Paseando en el carnaval. Desfilando. Y agito mi mano suavemente. Me expando a un ritmo hermoso. Y interactúo en mi pose durante el desfile con el público. Estoy justo en el centro de Londros. Qué maravillosos fueron los Juegos Olímpicos londinenses con Catherine desfilando. Y aquí me veis otra vez siendo reconocida por mis logros. Se me galardonó por haber obtenido el título de ser más colorista, la dama más colorista de los carnavales. Aquí, otra vez yo de nuevo, estoy siendo grabada delante de la cámara y poso como encarnando el personaje de Portabanderas. Y esta persona es Colin Salmon. Y estoy aquí simulando. Me ha enseñado a bailar. Estoy moviéndome. No soy yo, soy el que aparece en la imagen. Qué más, qué más, qué más, por qué otra cosa, Colin Salmon es famoso. Colin también es famoso por ser un destacado actor en James Bond. Aquí, pues, estoy con otros anfitrónes en un evento muy importante donde se me concedió ese galardón. Aquí, de nuevo, estoy por desfilar. Se me torna el mejor galardón a la mejor desfiladora del carnaval. Aquí, aquí, aquí se me galardón por interpretar el mejor desfile más colorista y efectista. También estoy en Italia. Estoy aquí en Italia interactuando con grupos del proyecto Erasmus. También croatas, búlgaros, italianos. Interactué con grupos de estudiantes en Italia. Nos queda un minutito. ¿Y qué queremos hacer en el futuro? Queremos, pues, colaborar activamente con los embajadores de la alegría y expandir nuestro mensaje de esperanza. Especialmente para los discapacitados. Nosotros encarnamos el proyecto de alegría de origen portugués en el Reino Unido. Especialmente para difundir carnavales de alegría por todo el mundo. Se nos está financiando el proyecto por parte del Consejo Británico para que puedan realmente ser profesionales. Y intentamos, en este programa ilimitado, unlimited, pues, generar líderes discapacitados de carnavales. Mejorar los procesos de concienciación social y la accesibilidad. Y cambiar las percepciones populares que la gente común tiene sobre los discapacitados en los carnavales. Y crear, pues, una red internacional de apoyo a los carnavales. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Y quiero decir en español, gracias por haberme invitado a este evento tan espectacular. Es una oportunidad genial. Me siento privilegiada. Me habéis honrado con un grandísimo honor. Es una oportunidad de gran integración. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, vamos a abrir un breve turno de palabras. Breve. Gracias, Cris. Breve turno de palabras para, si queréis preguntar en este instante algo o, si no, lógicamente las jornadas siguen. Y podéis, por supuesto, que intencionar contactar con cada uno de los proyectos. Así que, adelante. Preguntas y no un tipo de... Yo pienso que preguntas. Si no, sugeriré que cortéis la voz. ¿Vale? Me han dado esta capacidad. Cuando queráis. Si tenéis preguntas, ¿eh? Ahí. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al... No recuerdo su nombre. Al hombre de... ¿Cesia? ¿Era? Cesia. Luis. Ah, Luis. Cuando has hablado de... ¿Dónde está? Adaptarlos... Aquí. Gracias. Los sobretítulos o los subtítulos a gente con problemas cognitivos. Hablas de que el proceso consistía en explicarle, mediante audioguías, qué es lo que está ocurriendo en escena, ¿no? He entendido bien el discurso. Pero, claro, esto exige una dramaturgia. Porque yo estoy pensando como dramaturgo que, ostras, si desvelas el pastel, a mí me fastidias la obra. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo elaboráis? ¿Quién hace este proceso? Y también eso, ¿cómo decidís, en caso de obras que tienen un discurso más complejo o que son de una interpretación abierta, quién decide la interpretación del porqué, los cómos y los para qué de los hechos? O sea, ¿os metéis en un merengenal? Importante. ¿Cómo lo atacáis? Y luego, es verdad, cuando dices que a nadie le gusta desviar el centro de atención 12 metros por encima de la cabeza de los actores, tienes toda la razón del mundo, quería saber si ahí tenéis pensado algún tipo de propuesta que integre de alguna manera todo esto en el propio espectáculo. O si es una pelota que nos lanzáis para que lo pensemos nosotros. O si ya nos podéis abrir, iluminar un poco en alguna dirección. A mí me parece una buena pregunta. El problema es no tener respuesta. Primero, una aclaración. Para discapacidad cognitiva utilizamos las audiodescripciones y no los sobretítulos. Las audiodesplicaciones. Sí, no tengo respuesta. Esto sí es una pelota que lanzo. Hemos creado el proyecto Aresac precisamente para eso al que estáis invitados a participar todos. Proyectos en los que hacer propuestas de soluciones escénicas. Las tecnológicas ya las tenemos muy recorridas. Yo soy tecnólogo, ¿vale? Las tenemos muy recorridas. Lo que pedimos es que los creadores propongan soluciones escénicas que, si no hay soluciones tecnológicas para esa solución escénica, la aportamos nosotros. Pero necesitamos soluciones desde aquí. Soluciones que estén integradas dentro de la escena. Y cuando dices, es que desvelas, por eso pedimos la participación y no que estén ausentes de la creación de la acción de escritora, no que esté ausente el director ni que esté ausente todo el elenco, sino que estén integrados. Y que la accesibilidad esté considerada desde el primer momento de la creación para eso, para no desvelar el asesino antes de tiempo. ¿Te he contestado? ¿Alguna pregunta más? Aquí. Hola, buenas tardes a todos y gracias por todo lo expuesto. Tengo tres preguntas para tres proyectos diferentes. Para el proyecto trilateral, preguntar cómo se seleccionó a las personas que participaron. Si, aparte de los dos días que vi en el cartel, se ha continuado, si hay un seguimiento del feedback, del efecto que ha tenido la obra. Y entiendo que teníais financiación, todo esto estaba cubierto, con lo cual, o no, no lo sé. Y saber cuál ha sido el feedback de la gente que lo vio. La otra pregunta es para el compañero del Taller Naranja, que vais al Festival de Miradas Diferentes. Sí, el documental también lo vais a colgar en Vimeo, de todo el proceso que tenéis, que me parece muy, muy interesante. Y también para poder replicarlo o invitar a otros lugares de Madrid para que podáis dar a conocer el proceso de creación del taller y del espacio. Y a la compañera de Terranova Teatro, que felicidades por tu trabajo y quería saber si hay un seguimiento o cuál es el efecto que has dejado de todo lo que has hecho en la infancia, en los cambios de refugiados, y si hay gente que se ha formado contigo y que ya está acompañando también ese proyecto allí. Gracias. Hola. Respecto a la selección de las personas, todo lo que son personas migrantes, no hubo ningún tipo de selección. Pedimos la colaboración de diversas instituciones del ayuntamiento, que el ayuntamiento coordinó esta búsqueda. Entonces, solo contestó una asociación que se llama Migra Studium, como he dicho, que es un espacio de hecho interreligioso, llevado por religiosos que se dedican a enseñar la lengua catalana y castellana a las personas que llegan a nuestro país, que llegan a Barcelona. Y lo que hicimos fue pasar por las clases y preguntar quién quería participar. Nuestra premisa no era de seleccionar absolutamente a nadie. El primer día vinieron 20 que estaban interesados, nos quedamos en 9 y al final en 8. El segundo día ya eran 9. Sí que fueron seleccionados por los cauces habituales los tres actores que participaban, por ver sus cualidades en lo que estábamos buscando, también su compromiso social y ya está. Respecto a lo segundo, el feedback, la respuesta, lo hicimos tres días en el Teatro Nacional. Sí, sí cuento el ensayo general que hubo público, si no solo son dos. Bueno, hacía ya como 15 días que no habían entradas, eran unas 300 personas cada día. Conseguimos algo chulo, que pisaran el Teatro Nacional, muchas personas que no consumen teatro ni van al teatro, es decir, era en ese sentido una gozada. También hicimos una fiesta posterior en que pudimos, en vez de un fórum, una fiesta en la que participamos todos y la gente que vino. Y respecto al tema de la financiación, es decir, que es un proyecto que se le propuso al Teatro Nacional, que lanzó en un primer lugar muchas expectativas de acogerlo, pero que al final, y esto me duele mucho decirlo, porque he oído al compañero que decía, podemos hacer lo que nos dé la gana cuando no hay dinero. Estoy de acuerdo y me parece una actitud maravillosa, pero cuando no hay dinero, para según qué cosas, es más doloroso. Entonces, bueno, pues cuando ya estábamos metidos en harina y tal, el presupuesto bajó a mínimos y fue la Trilateral que intentó y buscó dineros en muchos sitios, desde la Institución de las Letras Catalanas hasta una escuela inclusiva de música de Hospitalet que nos cedió su profesor para que nos ayudara con la música, incluso gobernación, es decir, fue muy arduo y realmente, en este sentido, no estamos en absoluto satisfechos. Respecto a si hemos hecho más cosas, hicimos un bolo en Hospitalet, que es una ciudad cerca de Barcelona, que hay muchísimos inmigrantes, lo hicimos con delante o para adolescentes de 14, 16 años, más o menos, la respuesta fue inmejorable porque primero está la verdad de quien cuenta lo suyo, después era una verdad reconocida por el público en situaciones muy parecidas y la insistencia en poderlo hacer más veces, que pensamos que podría tener todo un recorrido en según qué ámbitos, de momento no ha dado frutos. La pregunta era, ¿cuándo vamos a subir el documental a Vimeo? ¿Qué estáis creando? Sí, pues, claro, cuando ves a un grupo tocar, bueno, yo me pregunto muchas veces cómo lo hacen, porque es la cuestión esta de que suelo ir a conciertos de electrónica así, tipo sintes y estas cosas, yo soy músico, hago bandas sonoras, tengo un estudio en mi casa y estas cosas y siempre te preguntas cómo lo hacen. Pero ¿qué pasa con el eje imaginario? Cuando ves el concierto está todo claro, pero ¿qué pasa cuando no lo ves? Y estas cosas de que es un proyecto social y, claro, nos vemos hace unos meses que empezamos a pensar en que hay que empezar a grabarlo todo y darle un guión, tenemos mogollón de material de conciertos y estas cosas, pero nos falta toda la parte de entrevistas, diálogos entre nosotros, explicar un poco las metodologías. Sabemos que el hilo conductor van a ser unas planchas, unas tablas de planchar, porque lo mismo que ayer no veíamos un muro o barreras, historias, para nosotros nuestras historias son la tabla de planchar, porque siempre tenemos que andar planchando nuestras aristas y nuestras cosas, cuando la arruga es lo mejor, ¿sabes? Y así. Y no lo sé cuándo lo vamos a subir, igual en junio o algo. Y después no sé qué me decías de Madrid. Nosotros viajamos a donde nos digan, siempre que nos paguen, porque nos financiamos a base de tocar, como todas las bandas. Y así. A mí me preguntaba sobre la continuidad del trabajo que hice en Grecia. En Atenas la continuidad me temo que se desvaneció por este caos del que os hablaba. Tengo la esperanza de que quedara algo de huella, por lo menos en los niños y niñas y también adultos que vieron el espectáculo, al menos ese día. Bueno, fue un día alegre, creo. En el norte sí que tuve la suerte de que durante las sesiones me acompañó otra chica, una mujer voluntaria irlandesa que también es actriz y ella pudo ver el trabajo que yo hice y ella continuó el taller de artes. De hecho, en Javibi Center el programa escolar era inglés, matemáticas, informática y yo introduje este nuevo taller de expresiones artísticas. Lo que ocurre también es que la situación de las personas refugiadas es muy inestable. Los mueven de un lugar para otro y ahora mismo no están ahí, sino que están en Atenas. Y ahora lo que está trabajando esta gente, que son voluntarios independientes, no son ONG, están creando una escuela virtual para, como están esperando que los muevan y no saben a dónde ni cuándo, y además no les avisan con la antelación suficiente, al menos tengan una herramienta de formación allá donde vayan. Claro, en el caso de la expresión corporal, pues virtualmente es prácticamente imposible, pero bueno, ahí quedó ese trabajo. Una última pregunta. Bueno, yo quería daros la enhorabuena a todos los proyectos, lo primero. Y mi pregunta era para el proyecto de Circo y Mujer. Y quería saber cómo llevasteis a cabo el cambiar esa realidad del circo en vuestra escuela. Bueno, yo me llamo José. Tenía que ver, he estado dando la charla, pero la verdad es que me alegro porque la han dado mejor que yo. Entonces, estoy muy contento. No entendí muy bien lo que me preguntan, la verdad. ¿Cómo nos damos cuenta? Sí, efectivamente fue... Vale, vale, vale. Y querría saber cuál fue el cambio real que hicisteis vosotros en vuestra escuela o cómo empezasteis a cambiarlo con ejemplos reales, por ejemplo. Me interesa mucho. Vale, sí. De alguna manera, bueno, ya lo comentaba Miguel Ángel, que nos damos cuenta justamente en el Congreso de Educación y Circo, precisamente porque salen muchas conclusiones y una de ellas es que, ¿por qué hablamos de nuevo circo cuando la mujer realmente y las mujeres no han conseguido estar al mismo nivel que los hombres, no solamente a nivel artístico, sino en todos los estamentos de la producción circense? Perdón. También viene porque hemos trabajado mucho a historias de artivismo, no solamente en España, sino fuera de España. Hemos visto que tienen que existir muchos feminismos porque existen muchas realidades. Y, concretamente, la escuela es una escuela llena de realidades distintas. Empezamos siendo paritarios. Realmente hay 10 chicos y 10 chicas que salen todos los años. El planteamiento es que, una vez que salen, luego llegan al mercado laboral y solo un 10-15% entran en el mercado laboral. Hablo de las mujeres. Por lo tanto, existe y hay un choque que trabajamos justamente en el Congreso, ¿no? Gracias a Isabel Pereizquierdo, que creo que está por aquí, pues nos muestra esa estadística. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezamos a trabajar el lenguaje, el lenguaje inclusivo con las profesoras y con los profesores, porque nos parece una forma esencial y necesaria para poder llegar a algo. Trabajamos la metodología creativa e intentamos que la creación tenga otra mirada. El concepto de la estética es un concepto absolutamente fruto de una sociedad heteropatriarcal que realmente nos conduce a mirar de una manera. La idea en una escuela que pretende generar nuevos creadores es generar nuevas miradas. Y esa es toda nuestra fuerza, que realmente las artistas y los artistas tengan un nuevo proceder. Y dentro del circo, pues también planteamos el circo como una historia muy global, donde la danza, el teatro y cualquier expresión artística entra. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues gracias a cada uno de los proyectos, fuerza y vida, y sobre todo a seguir trabajando, que hace falta, a cada uno de los que estáis también en la platea, a continuar y sobre todo dialogando, que es lo que hace falta, dialogar y transferir ideas para avanzar todos a la vez. Gracias, Romo. Gracias. 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 Gracias.